Bueno, entonces nosotras somos del Grupo 7. Yo soy María Alejandra Vargas. Yo soy Laura Paez. Yo soy Valentina Cala. Soy Luisa de la Niña. ¿Qué les pareció el video? Pues, a mí me pareció interesante una perspectiva que tenía el hombre a partir de su investigación porque empezó como una búsqueda en los entornos y las relaciones que tenían como en la parte de la Amazonía y se dio cuenta de las relaciones que tenían como lo humano y lo no humano. Entonces, eso como que me abrió la mente. Bueno, que la primera clase que el profesor estaba hablando sobre si los animales también tenían cultura. Entonces, me pareció interesante la postura del hombre y las diferentes ontologías que él daba. O sea, ¿qué les pareció de ustedes? Hablando sobre las ontologías, como que él abarca a mí lo que me llamó la atención fue cuando le empiezo a hablar sobre la logística. En verdad me pareció como muy impactante y lo que me parecía muy certero en cuanto a que de por sí es difícil como concretar y sintetizar la noción de cultura que tenemos porque también es muy variable, sobre todo lo que le hablaba de que la cultura se crea a partir del entorno, ¿sí? Pero como que a mí lo que me parece interesante el analogismo es que es cierto de que si bien cada uno tiene su entorno y tiene como sus distintas cosas que pues repercuten en la cultura que uno tiene, pues también es cierto que hay ciertos factores que se podrían como agrupar y de cierta manera se podrían como sintetizar, o sea, como que el significado de la cultura se pueda un poco generar ese patrón del que él habla. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero yo entendí algo muy distinto y es que pues él habla de que él estudió varios grupos nativos, no solamente aquí en Sudamérica, sino que también en otros países. Sí, pues si se acuerdan de la discusión de clases que hacía Fabio sobre naturaleza slash cultura, como que también... Sí, que está conectado. Siento que la cultura es algo como más como del hombre moderno, porque él decía que todos estos grupos que él estudió hacían básicamente mismo, pero en diferentes entornos, o sea, como que tenía una respuesta muy similar, entonces... Como que se me lleva a preguntar si en verdad la cultura es como algo superficial que nosotros creamos y lo que nosotros llamamos cultura para los grupos nativos simplemente son los naturales. Es como más el concepto que nosotros creamos, porque digamos que él al final dice que él quiere empezar a trabajar en reformar, digamos, algunos conceptos que en la actualidad se tienen, o bueno, que en la antropología se tienen. Y siento que de pronto, no sé, desde un punto de vista no se ve, y es por eso que para él es tan importante los casos tampoco. Y cómo empieza a cambiar como su perspectiva, su idea de lo que es cultura o a través de, digamos, de todos sus viajes y de toda su experiencia. Como que yo nunca había llegado a pensar que uno puede llegar como a tener una conexión o puede llegar a comunicarse a uno humano por medio como de que tengan un interiorismo parecido, ¿sí? Y pues bajo ciertas circunstancias. Y él lo llamaba esa forma de la máscara como una especie de metamorfosis, que lo entendía como transformar, pero lo entendía como de conmutación, es decir, un proceso visual. Nosotros pensamos que las imágenes en ese tiempo son como una especie de rituales. Eso me parece muy interesante porque es como una, o sea, como que siento que es un entramado de cosas para explicar que la cultura efectivamente es como algo que viene como después. Y es que ese proceso de mutación y la metamorfosis lo dice como para expresar que pues estas comunidades que él estudió como que ven como parte de la naturaleza. Mientras que nosotros, o sea, como que la cultura sale porque nosotros nos apegamos de esa naturaleza y entonces ahí es donde él dice que lo vemos como recursos. Entonces, pues ahí es donde la cultura se vuelve esa forma de aprovechar esos recursos que por diferentes entornos cada quien los empieza a aprovechar y de diferentes maneras. Ajá. En vez de integrarse más o menos, dice que somos como manos destructores y que nos creemos un poquito de más de la naturaleza en vez de estar fusionados. Porque algo, literalmente al principio el video decía que él había estudiado como una especie de filosofía de natropocentrismo y que ellos pensaban que las, no sé, las tribus amazónicas eran personas salvajes, que eran, no eran, no tenían sociedad, no tenían pueblo. Y yo lo explicaba así porque al parecer en el siglo XVI se pensaba que eso no era sociedad porque para ellos sociedad era otra cosa. Pero en realidad es que ellos sí viven en sociedad, pero en su propio, como en su propio concepto. Bajo sus parámetros. Sí, literal. En el programa también hablan, pues, de la respuesta de la arquitectura frente a esto, ¿no? Al final le preguntan como cuáles serían como maneras de vivir como más en paz con esto. Y como, pues, mantener la cultura si es que uno piensa, si uno puede pensar que eso es como algo que vale la pena salvar y demás. O sea, pero, pues, no sé, yo siento que estamos como tan sumergidos en este mundo que darle un cambio a la arquitectura es como muy drástico. O sea, como que no, no es, o sea, es un proceso que no se puede reversar. Pues como son procesos de mucho tiempo. O sea, de hecho es como, es la forma también como de lo que le he hablado, como de adaptarse al entorno. O sea, digamos que cada vez surgen nuevas cosas y los seres humanos crean respuesta a eso y eso es lo que va creando como ese significado de cultura o de sociedad que él habla. Había un mensaje de esperanza, o sea, que sí se podría llegar a cambiar, pero eso sería de en conjunto. ¡Gracias!